Bueno, hablamos con Galilea Matijo sobre su relación con su actual pareja y la conductora habla sobre las conductas también machistas. Lo importante que es educar a los hijos para que no caigan en estas actitudes machistas. También evitó hablar de la controversia en la que estuvo envuelta tras la publicación de Emma y las otras señoras del narco. ¿Y habrá demanda en puerta? Vamos a ver qué nos dijo Galilea. Pues no, no soy muy de regalos, ¿eh? Más bien es como el detalle, ¿no? Dejarlo a él. Siempre me llegan flores. Igual yo siempre le mando flores el 14. ¿No se usa el masajito? Tampoco somos muy de eso, ¿eh? Menos ya con niños. Pero sí nos damos el tiempo, ¿eh? O sea, de estar en pareja, sí. Yo siempre he creído que es muy importante que tu pareja hable hombre porque sí hay que ser realistas. Estamos en 2022 y seguimos viviendo en un país muy machista. Es la verdad. Y creo que las mujeres, como mamás, tenemos ese, pues ahora sí que responsabilidad de no hacer niños machos, ¿no? Pero sí creo que es importantísimo que tu pareja, hombre, pues apoye a la mujer a que le guste trabajar. Y lejos de que te lo aplaudan, mucha gente dice... Guapa. Es una súper pareja, la verdad. Y me encanta que eduquen a los hijos, no al machismo. Y además... ¡Eso! Ya te dije lo que pasó, pasó. Te queremos, Galileo.